Con Discolandia Lucerna Producciones Solamente éxitos con calidad Y ahora llega su excelencia musical Banda Orquesta San Luis de Vilcamomba Para que nunca te olvides Soy como la planta de mague Que no tiene sombra ni rama Soy solito en este mundo Ay, oh Bacina y trata mujer Para que te habré querido Para que te habré amado Sin saber que me engañabas Ay, Bacina y trata mujer Vamos Calixto al vínculo a Mariano y esposa Cahuacinos residentes en Huánuco Y para los amigos Que están muy bien acompañados De la soledad Solititos, solitarios Así como a Deslermo Eso nos pasa por feos muchachos Algún día nuestra suerte cambiará Música 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 Con cariño para el contador público colegiado Agriber Juan Cabello Pampa Marquino de corazón Residente en Huánuco Y que siga los éxitos Bailando con la banda Orquesta San Luis de Vilcamomba Música 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 Música